Para el amor de mi vida ¿Cómo has estado? Espero mi familia te esté cuidando bien No te has sentido mal, ¿verdad? Tu corazón está latiendo fuerte Como siempre, sé que eres una persona que se sobrepone ante todo Espero estés leyendo esta carta Y te alegres, por saber Bueno, recién llegué a las trincheras hace unos días y... Bueno, ha sido algo complicado para mí No estoy acostumbrada a trabajar en equipo Y el idioma que uso al parecer no les gusta a los superiores También me regañan porque no estoy acostumbrada a trabajar en equipo Pero no quiero agobiarte con mis problemas Algunos otros compañeros dicen que son los problemas de las barracas y cosas así Pero no te preocupes por mí Quiero saber cómo te está yendo a ti Tu corazón es fuerte en cierto sentido Yo confío en ti Piensa en mí, reza por mí Y bueno, aún hay algunas cosas de las cuales no te puedo hablar porque son secretas Ya sabes, estrategias y cosas así Pero me estoy divertiendo dentro de todo Incluso la comandante ha lavado mi destreza con la espada Algo que jamás creí que podría pasar Me siento tan feliz Sí, así que no te preocupes por mí Porque me está yendo muy pero que muy bien Ajá Y bueno, cuando regreses tu carta ¿Podrías escribirme sobre cómo va la vida? Me haría muy feliz escuchar cómo te está yendo a ti Y bueno, nunca se me dio bien esto Te amo, amor mío Y estoy ansiosa porque ganemos la guerra Y pueda regresar a casa contigo Así es Estoy muy, muy pero que muy ansiosa por ello No tienes idea de cuánto Cada día sin ti es un tormento para mí No importa qué tanto me alaben los superiores Te extraño mucho Y por eso me gustaría que me escribieras lo más pronto posible Todavía estoy en entrenamiento en las barracas del castillo Así que, bueno Todavía no es preciso Pero puedes escribirme aquí Estoy segura de que me entregarán la carta Y cuando marchemos Probablemente sea más difícil comunicarnos Así que quiero aprovechar Todo el tiempo que pueda estar aquí para escribirte Y darte información sobre mis progresos Estoy segura de que te encantará leerlo Pero bueno, amor mío Me despido por ahora Te escribiré otra carta en cuanto tenga tiempo Y espero tú también encuentres el suficiente tiempo Y fortaleza para escribirme Pero si no lo haces no te preocupes Nuestros corazones están conectados Como te lo dije ese día Así que Estoy segura de que siento tu corazón latir Y tú sientes el mío, ¿verdad? Por supuesto que sí Te amo Y esperaré tus cartas Y tú espera por las mías Amor mío He recibido tu carta Oh, no tienes ni idea de lo feliz que eso me hace Realmente Leer tus palabras con tu letra Tener todas esas bonitas palabras de tu parte Simplemente me ha hecho tan pero tan feliz No tienes idea de cuánto Bueno ¿Puedo contarte un poco de cómo es mi vida aquí? Seguramente estás interesado Bueno Es levantarse muy temprano Sí, muy temprano Apenas sale el sol Para entrenar Comer Hacer unos cuantos ejercicios Más duros de los que jamás hice en mi vida De hecho, jamás hice ejercicio ahora que lo pienso Mi talento con la espada siempre fue innato Así que nunca pensé que Tuviera que hacer este tipo de ejercicios Un compañero me ha regañado y me ha llamado vaga Y la comandante dice que no importa qué tanto talento tenga Si no lo pulo Ya me estoy arrepintiendo de venir Pero no No puedo ser llorona Tengo que ganar esta guerra Ayudaré a ganar esta guerra por el bien de nuestro país Y por tu bien De hecho Ya he mandado parte de mi primer sueldo a mi familia Para que compren tus medicinas Y bueno Se dediquen a llamar a mejores doctores para atenderte La paga es lo suficientemente buena Podremos tener atención más allá de los doctores y pagar todas las deudas que teníamos Estoy tan feliz Y prácticamente me pagan por hacer algo que me encanta Y en lo que soy buena Aunque la comandante sea una amargada Y prácticamente me diga que no tengo el nivel De hecho eso me desanimó un poco Si te soy honesta Porque Al principio creí que era la mejor con la espada Y bueno Lo soy Al verme como soy Los soldados en entrenamiento No se esperan que pueda desarmarlos en solo 3 movimientos Pero lo he hecho Aún así No importa que tanto talento tenga La comandante dice que mi nivel es solamente de aficionada De hecho La comandante Y otro de los compañeros de aquí Son las primeras personas a las que no les he podido ganar No las he podido desarmar Si pude desarmar a los otros escuadrones es porque Son novatos como yo Me dedicaba a ahuyentar bandidos y piratas Que normalmente actúan por inercia Y ni siquiera tienen un entrenamiento normal Por eso Bueno yo Es tan difícil Muy difícil Pero tengo una motivación Una razón para seguir adelante Y no querer renunciar Y esa razón Eres tú mi amor Una razón muy grande Una razón muy fuerte Este país se puede ir al demonio Si quiere Incluso si perdemos la guerra Volveré a casa solo para protegerte a ti Tú eres mi máxima prioridad Y mientras mi corazón lata te prometo Que nunca perderé ese enfoque de mi vista Nunca desviaré mi vista de ese objetivo Porque tú mi amor Eres lo que más amo en este mundo Bueno No tengo mucho tiempo para escribir esta carta Tengo que terminarla Entregársela Y bueno Esperar a que se envíe Esperaré tu carta Y espera la mía Seguramente te escriba de nuevo esta noche Para decirte Cómo fue que me regañaron por decimosexta vez Es muy muy difícil Y no estoy acostumbrada a este ambiente Me hace querer renunciar Pero no lo haré No lo haré mientras tú seas mi objetivo No lo haré Mientras esté luchando por ti Te amo Amor mío No tienes ni idea de lo difícil que es esto La verdad Estoy cansada Muy cansada De hecho Los entrenamientos se vuelven cada vez más y más pesados Conforme voy subiendo Afortunadamente ya me dijeron que no me van a poner Al frente al principio Me doy cuenta que mi nivel de espada es solo La de una novata Al enfrentarme con personas más experimentadas que yo Personas que han blandido la espada toda su vida Y que no solamente tienen talento Sino que además Lo han pulido a lo largo de toda su vida Yo solamente me sé tres movimientos básicos Que no sabía Y que tampoco sabía que fueran básicos Ni que fueran tan fáciles de contrarrestar por alguien que sí supiera Oh Dios mío Me doy cuenta de que en comparación con otra gente aquí No soy nada No era como yo creía que sería Pensé que mi nivel de espada Los ayudaría mucho a ganar la guerra Pero ahora me doy cuenta De que tengo que entrenar mucho Y seguir adelante Si quiero que Que este país sea seguro para ti Sí Porque yo voy a hacer eso Voy a ayudar a mi reino a ganar la guerra Y bueno A crear un mundo en el que tú puedas vivir Y en donde podamos curar tu enfermedad Y vivir felices Tener muchos muchos hijos Envejecer juntos tomados de la mano Y que nuestros corazones Latan en sintonía El uno con el otro Hasta que llegue nuestro último aliento De mayores Los dos juntos Viendo como nuestro hijo triunfó Y nuestra hija se ha casado ¿No crees que sería Lo mejor? ¿No crees que sería Una ilusión y un sueño perfecto? Y estoy seguro de que lo conseguiremos Lo conseguiremos juntos, mi amor Sí Claro que lo haremos Lo sé Y bueno No todo es malo He podido conocer a la princesa Estoy muy emocionada Bueno Me dio unas palabras de aliento No es como la pintan No es amargada para nada Ni estricta Todo lo contrario Es una muchacha enamorada Como yo Es solo una niña A diferencia de mí Pero Es muy buena persona Y me ayudó a entrenar Pude entrenar con ella Tampoco pude derrotarla Sobra decir Pero Pero no importa ¿Sabes por qué? Porque aún así no me desanimó Como lo hacen los comandantes Me 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 Alentó a seguir adelante Algo que nadie había hecho Es la primera persona que lo hace Y aún con toda su majestuosidad Es solo una niña maravillosa Al principio creía que solamente sería una niña altanera y creída Pero vaya Cambió mi perspectiva Es una muy buena persona Y me muero de ganas por seguir entrenando con ella Y hablar con ella Estoy segura de que ella quiere lo mejor para este país también Y para su amado Sí Ella también tiene un amado por la que pelea Sí Como yo Jamás creí que me sentiría identificada con una niña de la realeza Pero Pero bueno Lo hago Creo que la vida es una constante de sorpresas En fin mi amor Te escribo esta carta la noche a la anterior Ajá La misma noche Y bueno Te escribiré pronto Hasta luego amor Cuídate Y no olvides escribirme Pronto Y bueno También dile a mi familia que te cuide bien Porque como no te cuide bien Van a super toda mi ira en cuanto regrese Hola mi amor Bueno Esta carta Es algo distinta a las otras Finalmente Terminamos los entrenamientos Iniciales Pero Fuimos separados en dos grupos Los que creen que ya estamos listos Para marchar Y los que aún se quedan a entrenar Yo estoy dentro del primer grupo Marcharé junto con la princesa Hacia Enio Sí Así es Va a ser algo complicado Sobre todo porque el caballo no me quiere Te tengo que contar la historia del caballo En una de las próximas cartas Pero bueno Esta es una carta algo corta Mira Sé que estarás nervioso Porque Te acabo de decir que voy a marchar Pero no te preocupes Tú confía en mí Ve el anillo en tu mano Toca tu corazón Y como te he dicho mil y un veces Nuestros corazones Laten al mismo ritmo Están en la misma sintonía Estoy segura de que confías en mí Así como yo confío en ti Nada malo va a pasarme Te lo juro Ten fe en mí Ten fe en mis compañeros Yo sé que lo haré Yo sé que ayudaré a ganar esta guerra Para que El mundo sea seguro Nuestro país triunfe Y Cuando el mundo sea un lugar seguro Para ti Podremos hacer todo lo que hemos soñado Todo Absolutamente todo Lo que hemos planificado Desde que éramos niños Desde que éramos niños Y nos enamoramos Sin saber que realmente Estábamos enamorados Y cometimos mil y un tonterías De solo recordar esos momentos Me da tanta nostalgia Que me hacen querer desertar Y volver a casa Para darte un abrazo Lamentablemente eso no es posible Pero no te preocupes Pronto podremos abrazarnos de nuevo Pronto podremos Estar juntos De nuevo Pronto podremos hacer nuestros sueños realidad Tú ten fe mi amor Te amo La próxima carta que te escriba Será desde el campo de batalla Pero no te preocupes No soy imprudente Sé como hacerlo Y bueno Te amo Nunca lo olvides Nunca lo olvides Gracias por ver el video ¡Suscríbete!